¡Viva! 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 De hoy para lo celestial El placer del mundo es temporal La gloria de Dios es el alma Mi tesoro pondré en lo celestial En mi vida grande voy a glorificar Por su amor en la cruz y su gran majestad Me alabanza daré por la eternidad Por su amor en la cruz y su gran majestad Me alabanza daré por la eternidad